En el recuento de los años En el holocausto de tu amor Son incalculables e irregalables Y demasiada destrucción En el recuento de los años Me sales de bien Tantísimo amor que no puedo creer Lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Yo no puedo près de mí Oh, oh, oh No, no, no Yo no puedo repotle Me crece En su casa en su ventajero Que es el mismo que ahora me ofrece Le, li, li, li No, yo, yo, oh, 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 no , yo no puedo devolverte De tu coro aquí a tuería de abrazarme Si sabías que ahora no te vas a amar Sé que ganaba, que ganaba con besarme Todos quieren que me aleje de él Que te doblan y no me entienden Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesarte cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cerro los ojos, siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice que quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de Jesús Y que él me diera otro beso Lo que va a partir de él Que yo le creo Con los ojos cerrados Y siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Yo le voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Y siempre lo amaré Con los ojos cerrados Y siempre lo amaré Tengo tanto miedo, de que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo, lo dejo en el cuello Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo Con la precaución que no hago en el deseo Cuidándonos al inestimado, me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente, el lato perfecto para retener Quiero amarte el trato que de pronto te verás llorando Voy a mirarme lo que a nadie le vi, las ciudades se mugran en tu ser para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, me quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerse lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salvo a los desconocidos En un distante divino, me moriré y no lograré Escalante a tu lugar, recuerdo la locura, lágrima y alivio que mueran caminos Un paso más cerca de estar, ya se creerá De tu lugar, recuerdo el dolor de mi voz, me quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerse lo que a nadie le vi, las ciudades se mugran en tu ser para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerse lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salvo a los desconocidos En un distante divino, me moriré y lo lograré, lo lograré Soledad Soledad La única que viene cuando todo se quede, única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue Soledad Soledad Sé que por un tiempo me alejé y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Soledad 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 Siento que Monterrey quiere cantar Pues acapella mi raza canta El coro del favor de la soledad Soledad, soledad, soledad Al favor yo, que no puedo Hasta el cielo, que no me siento Soledad, soledad, soledad Al favor yo, que no puedo Y que sepa que no puedo Soledad, soledad Soledad ¡Gracias!